Bueno amigos, en este video les tengo muy buenas noticias sobre el gran programa del PBT. Hay que recordar el programa del PBT. Son los pagos que le han mandado para sus hijos mensualmente para que ustedes como padres o madres les puedan comprar comida. Les tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya en este momento hay 3, 6, 9, 12 estados que se han aprobado para este nuevo año escolar 2022 a 2023. Y no tan solo eso, también hay 2, 3, 4, 5 estados que suficialmente se han aprobado para el verano 2023. Les tengo todos estos detalles para que sepan cuáles son los estados y a veces nos dicen exactamente la fecha, cuándo van a recibir ustedes sus pagos. Les recomiendo, no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques, estímulos económicos, noticias sobre la economía, bienes y raíces. Y programas de ayuda como este video que les traigo el día de hoy. Si ustedes les gustan esos temas, suscríbanse en este momento. Dejen un gran like, nos ayuda muchísimo. Antes de nada amigos, también les quiero mencionar, si ustedes quieren empezar a invertir en la bolsa de valores, yo les recomiendo una aplicación que se llama Robinhood. El link está en la descripción 100% seguro. Yo lo utilizo al igual que muchos de mis familiares utilizan esa aplicación que se llama Robinhood para poder invertir y invertir en acciones comprando de compañías. Por ejemplo, nosotros invertimos mucho en compañías, por ejemplo, como Tesla, una compañía de autos eléctricos. El link está en la descripción si a ustedes les interesa. Pero bueno, vamos de un poquito a todos estos temas. Y nomás amigos, para que ustedes sepan, ¿verdad? Y nomás un resumen. Obviamente yo sé que ustedes ya saben qué es el PBT. De hecho, si no me equivoco, creo que yo fui una de las primeras personas en YouTube en mencionar el programa del PBT en el 2020. Ya tenemos, vamos para tres años que estamos con estos programas, ¿verdad? Y para que ustedes no sepan, básicamente el PBT, amigos, se aprobó cuando todos sus hijos e hijas estaban recibiendo sus estudios directamente de casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Donald Trump básicamente aprobó un programa. Si sus hijos o hijas recibían almuerzo y desayuno gratis o a precio reducido, calificaban para pagos mensuales. De hecho, amigos, tengo familiares que recibieron una cantidad muy, muy grande. Yo sé que muchos de ustedes se beneficiaron también. Y de hecho, en mi punto de vista, este es uno de los programas que mejores aprobó Estados Unidos durante toda la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, para que vean, ¿verdad? Aquí dice la participación para el 2022 al 2023. Oficialmente están, como se lo mencionó, 12 estados que están en esta lista. Es Alabama, Hawaii, Indiana, Massachusetts, Minnesota, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Vermont y Wisconsin. Yo sé que a lo mejor ustedes se van a preguntar por qué su estado no está aquí. Y se los he mencionado, amigos. Técnicamente, su estado debe someter aplicaciones para el gobierno para que puedan ser aceptados. Es básicamente así. Obviamente, sí hay fondos, ¿ok? Sí hay fondos para que se puedan incluir sus estados. Pero en este momento son los estados que se han agregado, ¿ok? Y de hecho, no se desesperen porque me imagino que a lo mejor en las próximas semanas más estados se pueden agregar a esta lista. Pero por lo tanto, para el año escolar, no vamos a ir paso a paso, para el año escolar 2022 o 2023, esos son los estados que se han aprobado. Vámonos estado por estado. Empezando con el estado de Alabama. El estado de Alabama, amigos, fue de hecho uno de los primeros estados que se aprobó. Pero hay que fijarnos más o menos para cuándo van a recibir ustedes el pago, ¿ok? A ver si nos dice la fecha exacta, ¿ok? Para que ustedes puedan ver. Y de hecho, dice aquí que técnicamente a lo que se ve, a lo que estoy leyendo, ustedes posiblemente puedan recibir los beneficios para mayo, si no me equivoco. ¿Ok? Para más o menos. Bueno, técnicamente dice junio 2023, ¿ok? Entonces, no se preocupen, amigos. De todos modos van a recibir los pagos. Si califican, ¿ok? Y obviamente hay ciertos requisitos para poder calificar. Y para aclararles, técnicamente, si sus hijos, a lo que yo he investigado, si sus hijos ya están 100% en las escuelas, bueno, no calificaría, ¿ok? Solamente sería para hijos que estén parte o temporalmente de casa también, recibiendo sus estudios de casa, ¿ok? Espero les aclarar eso. Pero como siempre, si su estado está en esta lista, mi recomendación, márquenle al distrito o a su escuela donde van sus hijos o hijas para aclararles cualquier duda, ¿ok? Pero esto es para el estado de Alabama. Y de hecho, se dice que se van a poder beneficiar aproximadamente 116 mil niños, ¿ok? Y niñas en los Estados Unidos, ¿ok? Para el estado de Alabama. Vámonos para el estado de Hawaii. Hawaii también está, amigos, incluido. Creo que, a ver, déjame ver si le apreté al link correcto. Ok, perfecto. Aquí está el estado de Hawaii, ¿ok? El estado de Hawaii dice que van a, obviamente, ayudar 139 dólares por hijo, ¿ok? Con estos beneficios. Y se van a poder beneficiar más o menos 96 mil niños en el estado de Hawaii. Bueno, la fecha más o menos dice que posiblemente van a empezar a recibir estas ayudas. Entonces, parece septiembre, ¿ok? Septiembre más o menos, ¿ok? Es nomás para que ustedes sepan una fecha exacta, ¿ok? El estado de Indiana, ¿ok? El estado de Indiana también está en esta lista. Hay que apretarle aquí. El estado de Indiana, al parecer, dice Dice que más o menos va a tardar, bueno, los últimos días del mes de mayo. Para este estado de Indiana, ¿ok? A los últimos días de mayo. Vámonos para el estado de Massachusetts. Massachusetts, uno de los estados que se acaba de agregar. Para que ustedes sepan quién, para cuándo más o menos van a recibirlo, ¿ok? Bueno, técnicamente, amigos, aquí dice Tense the Vicious Benefits for February through May 2023 in August. So, técnicamente, amigos, para agosto deberían que recibir esos pagos para el estado de Massachusetts, ¿ok? Como pueden escuchar, obviamente, hay diferentes fechas para ciertos estados. Pero, por lo tanto, esto es para el estado de Massachusetts, donde 130,000 niños se van a poder beneficiar, ¿ok? Ahora vamos para el estado de Minnesota, Minnesota, ¿ok? Uno de los primeros estados también que se aprobó. Nomás para que ustedes vean, amigos, más o menos para cuándo van a recibir ustedes estas ayudas, ¿ok? A veces nos dice, a veces no nos dice exactamente, amigos, cuándo, ¿ok? Nomás tengan poquita paciencia, ¿ok? Entonces, si no me equivoco, para el estado este, ¿cuál es el estado? Minnesota, Minnesota, al parecer, más o menos sería en mayo también, ¿ok? Voy a investigar más, pero es más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Más o menos, bueno, a ver, aquí dice Minnesota este mes, they will issue approximately 90% of the snap and roll until the child, ¿ok? Más o menos va a ser en mayo. Pero, ojo, amigos, también les debo aclarar esto. Muchos de estos estados que están ya en esta lista también van a ayudar si ustedes tienen a sus hijos en child care. ¿Qué significa child care? Obviamente es cuando ustedes tienen para que cuiden sus hijos en los child care, ¿verdad? A veces hay compañías que cuidan a sus niños durante el día mientras ustedes trabajan. Ahí, amigos, eso también será una manera de poder calificar para el PBT, ¿ok? Vámonos para el estado de Michigan. Ya dije de Michigan. Creo que ya dije Michigan, ¿ok? Perdón. Vamos para el estado de New Jersey, ¿ok? El estado de New Jersey, ¿ok? Uno de los primeros estados también que se aprobó. Al parecer, New Jersey, posiblemente, amigos, para, técnicamente, para julio 2023 ya tendrían que recibir esos beneficios, ¿ok? Nomás para que tengan una fecha en mente. Vámonos para North Carolina, ¿ok? Directito para Carolina del Norte. Uno de los primeros estados que también se aprobó. El estado de North Carolina. Se dice que más o menos posiblemente sea en mayo, ¿ok? Que aproximadamente, ¿ok, amigos? Más o menos en mayo posiblemente puedan recibir ustedes esos pagos, ¿ok? Vamos para el estado de Ohio. Ohio. Este, el mapa, que tengan una fecha más o menos, ¿ok? Si no les viene llegando esa fecha exacta, amigos, o si les llega después o si les llega antes, obviamente, nomás les presento un promedio, ¿ok? Más o menos dice... Bueno, tenemos... No dicen la fecha exacta para este estado de Ohio a lo que puedo leer en estos momentos. Pero, me imagino, amigos, que también como técnicamente es durante el año escolar, 22 a 23, muchos de estos pagos, amigos, técnicamente llegaría entre mayo a septiembre, ¿ok? Cuando termina el programa, obviamente, hay aprobaciones para revisar si su hijo califica o no y luego les mandan el dinero, ¿ok? Y hay que recordar, es en forma de tarjeta de débito, ¿ok? Vámonos para el estado. ¿Cuál estado es este? Rhode Island. El estado de Rhode Island. A ver si nos dice una fecha exacta. ¿Ok? Más o menos junio 2023, amigos. Ustedes posiblemente ya puedan recibir esos pagos, ¿ok? Para junio, julio 23, ¿ok? Como se lo mencionó, técnicamente cuando termina el año escolar. Vámonos para el estado. ¿Cuál estado es este? El estado de Vermont. El estado de Vermont en este momento dice que más o menos, amigos, sería en septiembre 30, ¿ok? Más o menos, ¿ok? Para que ustedes empiecen a recibir sus pagos. Y por último, el estado de Wisconsin. Wisconsin, de hecho, es uno de los primeros estados que siempre son aprobados, ¿verdad? Para el estado de Wisconsin, al igual, amigos, en el estado de Wisconsin dice que a mediados de junio del 2023 van a poder recibir esos pagos, ¿ok? Y de hecho, en Wisconsin dice es 120 dólares por cada hijo calificado, ¿ok? En ciertos estados son 139 dólares, como aquí en Wisconsin es 120 dólares. Pero por lo tanto, amigos, eso son las actualizaciones sobre el año escolar del 2022 al 2023, ¿ok? Si tienen alguna pregunta o cualquier duda, comenten abajo, amigos, yo estoy aquí para aclarar cualquier duda. Espero que hayan visto el video por completo para que no se les haya perdido cualquier fecha importante. Pero suscríbanse al canal, amigos, si quieren ver videos más sobre este tema, aquí yo estoy para ayudarlos. Suscríbanse al canal, prendan las campanitas de notificaciones y nos vemos para el próximo video.